Dicen siempre que el fútbol se vive de otra manera en Rosario, ¿por qué? Sí, la pasión de Central se mueve. Realmente un clásico toca. Realmente un clásico. ¿Por qué? Vamos a mostrar el domingo la pasión que tiene Central. Esperamos todo el año el clásico. El clásico es lo más sagrado que hay para nosotros. Y la vida de nosotros el clásico. En total hubo 67 detenidos. Bueno, están volando todo tipo de proyectiles, la policía está reprimiendo con balas de goma. ¿Por qué empieza una pelea? Porque te busca. ¿Eso dicen todos? Sí, sí. Nada más decir que nunca buscaron a nadie, loco. Si no me digas, yo te busco en brocha vos, ¿qué vas a hacer vos? ¿Va a disparar? ¿Me enfrentar? ¿Me acertar? ¿Me tiras? Bueno, es esa. Ustedes son muchos, ¿no? Somos mil. A ver, vos me querés decir que ustedes tienen un podo de convocatoria de mil personas, digamos, activas. Sí, sí. Y las mueven a un estadio de Buenos Aires. Sí, si hay que moverlas, las movemos, no tenemos problema. Imagínate acá, mirá lo que somos, y una comida íntima. Esto, nada, esto no es una comida íntima. Es una comida que lo realizamos nosotros, para juntarnos. Esto es íntimo. Esto es íntimo. Esto es lo que ustedes organizan, ¿sí? Si querés te lo mostramos el domingo nosotros y tenemos buena relación con la gente, ¿no? No, tenemos buena relación. No, tenemos buena relación. No, no tenemos mala cancha. No tenemos que ir a robar la cancha. No tenemos que ir. Acá me ha dejado otra clase de código. No es como los que estaban antes que robaban. Si quieren robar, que vayan a robar a otro lado. La gente central la respetamos. Vos le dices que la barra brava expande al socio de central. 39.000 socios que debes entrar. Cada vez más socios. Muchas veces los socios dicen, dicen, no, loco, me tengo que ir, no voy más a la popular porque entras y te afanas. Pero se va a matar la popular de arriba, vos. Vos comprobate. ¿Vos le cambió? ¿Tienes ganas penales? Sí, tengo ganas penales, por pelea. Está llena. Por pelea. Boludeyes tengo de última. No, no tengo. ¿Por ejemplo qué? Una, dale. Peléame, vos agarras trompadas con vos y me denunciás. Bueno, yo acá con vos no me pelearía. No, acá te digo. Acá no, acá negociamos. Y a ratos, con las preguntas, el clima se pone tenis. Pero, aunque parezca mentira, hubo tolerancia. ¿Cómo son las emboscadas? ¿Por qué se hacen las emboscadas? No, nosotros no hacemos emboscadas nada. No, nosotros hicimos emboscadas. Pero les pasó, los han emboscado, digo. No, está todo bien. Todo tranquilo. Inventan más de lo que tienen que inventar. ¿Salen en los diarios, eh? No, ¿a dónde salen en los diarios? No, ¿a dónde salen en los diarios? No, no salen. Tranquilo. Vos la viviste y vos... Está todo bien. No hay problema. Está todo en 10 puntos. Tranquilo. ¿Con la policía? No, no tenemos trabajo. ¿La policía hace su trabajo? Su trabajo, nosotros lo hacemos en nuestro. No tenemos que tratar con la policía. Bueno, pero en algún momento, ¿el comisario no se les acerca para...? Ellos hacen su trabajo, el trabajo que tienen que hacer, nosotros hacemos el trabajo nuestro, no generan quilombo, ni violencia, ni nada, evitamos el problema de ellos también. ¿Tienen dirigentes propios? ¿Se apoyan dirigentes? No apoyamos a ningún dirigente. Solo apoyamos a quien esté. No apoyamos a nadie. A nadie especial. ¿Los políticos lo vienen a buscar? Y de vez en cuando toca un teléfono. De vez en cuando un teléfono suena. ¿Y ahí qué pasa? Sí, vale, que sí. ¿Queda a criterio de cada uno? Pensalo vos, pensalo vos. Tenemos amigos políticos. ¿Cómo cuidan los trapos, muchachos? Los trapos morir se cuidan. ¿Este es el más importante? ¿Por qué? El trapo es el que nos representa y aparte lo tenemos que cuidar a muerte. ¿Ese es el trapo? Siete lucas. Todos se cuidan, pero este... Siete lucas. Siete lucas. La mente boca. Está por eso. ¿Sí? ¿Tienen organizado donde los cuelgan? ¿Saben dónde va cada uno? Sí. Cada uno se ocupa de cada uno. Acá cada uno tiene su función. ¿Pero qué es tener la función en una tribuna? ¿Eso? ¿Cómo va a quedar un trapos, un lugar... ¿Dónde te parás? Para avalanchar. ¿Por qué se parás? ¿Cómo es tu laburo? Lo que vos estás haciendo ahora. ¿Vos sabés hacerlo? Bueno, esto también. Nosotros cada uno tenemos 10 pies de aquel lado, nosotros 10 de aquel lado, colgamos los trapos donde tiene que ir. Está todo organizado. Cada uno es el lugar donde te va a colar el trapos. Hay gente que lleva las banderas con las cañas largas, otros con cañas cortas, el paraguas. ¿Me entendés? Se lo tienen estudiado. Estudiado para que se vea desde la cancha. El folclore.